En otros temas, para preservar el legado cultural del Día de Muertos, el gobierno municipal de Tecámac llevará a cabo diversas actividades para que los habitantes participen en esa tradicional celebración que es reconocida a nivel mundial. Para la presidenta municipal Mariela Gutiores Escalante es prioritario que las nuevas generaciones conozcan y conserven las tradiciones de México, sobre todo una de las festividades que ha brindado identidad a nuestro país. La administración organizó diferentes eventos para que las familias puedan disfrutar del próximo Día de Muertos como el cuarto concurso de Catrinas Mexicanos Ilustres en el que podrán participar escuelas, colectivos, organizaciones sociales y ciudadanos del municipio. El objetivo es plasmar los elementos de la identidad cultural de México. A los tres nuevos lugares se les va a otorgar un premio de 8 mil pesos. Como cada año, el personal del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia del Día de Tecámac entregará este primero de noviembre a las niñas y niños su tradicional calaverita en diferentes comunidades y colonias del municipio. También en el Parque Ecológico y Deportivo Sierra Hermosa el 29 de octubre se realizarán diversas actividades para que las familias puedan disfrutar del Día de Muertos además de conocer a los ganadores del concurso de Pan de Muertos, Catrinas Mexicanos Ilustres, Catrinas y Catrines Vivientes. Otro evento a realizarse es la rodada nocturna y disfrutar del juego de pelota prehispánico Ulama Poc-Tac-Poc. Para los residentes del conjunto habitacional de los héroes de Tecámac en el Parque Lineal se llevará a cabo la presentación de la llorona, el musical, así como el desfile monstruoso y el concurso a mover el esqueleto. Además, las mascotas también podrán ser parte de esta festividad participando en el concurso espeluznante y peludo Día de Muertos donde los lomitos, perdón, participaran disfrazados. Todas esas actividades son de manera gratuita. En el 2008 recordemos que el Día de Muertos fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y Tecámac pues sea lista para esta serie de celebración con motivo de esta festividad.